Los sartenes de acero inoxidable son una elección destacada y confiable en muchas cocinas gracias a su durabilidad, resistencia a la corrosión y excelente distribución del calor, además de permitir un calentamiento rápido y uniforme. Es por ello que el día de hoy te voy a presentar las 5 marcas de sartenes de acero inoxidable mejor valoradas, las cuales han ganado la confianza de los usuarios, gracias a sus grandes características. Y te comento que te estaré dejando los enlaces a los sartenes más recomendados de cada una de las marcas mencionadas en la descripción del video por si quieres ir a verlos. Ahora sí, vamos allá. Empecemos con la excelente marca, Outland. Estas sartenes se calientan rápidamente y mantienen una temperatura constante, lo que es crucial para la calidad y el rendimiento de sus sartenes. Estas sartenes son para técnicas de cocción precisas como el dorado y el salteado. Son compatibles con todas las superficies de cocción, incluidas las estufas de inducción y muchas son aptas para horno. Seguidamente tenemos los sartenes de acero inoxidable de la marca, Cuisinar. Estos sartenes cuentan con un núcleo de aluminio encapsulado en la base, lo que mejora la distribución del calor y asegura una cocción uniforme, evitando puntos calientes que pueden quemar los alimentos. El diseño ergonómico de los sartenes de acero inoxidable de Cuisinar facilita su manejo, haciendo que cocinar sea más cómodo y seguro. Las asas suelen estar remachadas para una mayor durabilidad y estabilidad. Además, están fabricados con acero inoxidable de grado profesional, lo que asegura una excelente resistencia a la corrosión y a las manchas, así también mantienen una apariencia brillante con el tiempo. En tercer lugar tenemos a Tramontina, una empresa brasileña fundada en 1911, famosa por su amplia gama de productos de alta calidad para el hogar y la cocina, incluyendo sus sartenes de acero inoxidable, muy valoradas tanto por profesionales como por aficionados a la cocina. Estas sartenes, conocidas por su resistencia y durabilidad, permiten una cocción uniforme y son ideales para freír, saltear y cocinar a altas temperaturas. Además, están diseñadas para ser versátiles y generalmente son compatibles con diversos tipos de cocinas, incluyendo cocinas de inducción, de gas y eléctricas. También los mangos proporcionan un buen agarre y seguridad durante la cocción y cuentan con tecnologías innovadoras y revestimientos libres de ácido perfluoroctanoico, asegurando una cocina segura y saludable. A continuación se encuentra la marca Calphalon. Calphalon, reconocida por su línea de sartenes de acero inoxidable, son apreciados por su durabilidad, rendimiento y versatilidad en la cocina. Fabricados con acero inoxidable de alta calidad, estos sartenes son resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar. Uno de los principales beneficios de los sartenes de acero inoxidable Calphalon es su capacidad para cocinar los alimentos de manera uniforme gracias a su excelente distribución del calor. Estos sartenes suelen tener un fondo encapsulado de aluminio o cobre, lo que mejora aún más esta característica. Esta distribución uniforme del calor es ideal para técnicas de cocción como dorar y caramelizar. Por último pero no menos importante tenemos a Farberware, la cual es una marca estadounidense bien conocida por sus utensilios y equipos de cocina, incluyendo una destacada línea de sartenes de acero inoxidable. Su construcción robusta y su diseño elegante las hacen no solo funcionales sino también atractivas en cualquier cocina. Estas sartenes son apreciadas por su durabilidad, resistencia a la corrosión y su capacidad para distribuir el calor de manera uniforme, lo que permite una cocción eficiente y precisa. Además, están diseñadas para ser fáciles de limpiar y mantener, muchas de ellas son aptas para lavavajillas y compatibles con todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Si te gustó suscríbete, activa la campanita y dale like. Hasta pronto.